Yeah, Joma S, Ota S, Negro, Brian B Yeah, 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 yeah Hermano serio no te metas con los míos, ey Harky Flow y mucho contenido, mm Rimas tengo y jemparranda En mi pulso es lo único que yo confío Hermano serio no te metas con los míos, ey Harky Flow y mucho contenido, mm Rimas tengo y jemparranda En mi pulso es lo único que yo confío Siempre uso suerte como si tuviera frío Pero con tu chica hermano yo tengo calor Ya caíste en mi juego, mano está en lío Ya te tengo hartos dedos, super saiyan pase Dios Tengo level fuerte, ando todo high Mato todo como si fuera un contestride Mi tenis es tan sucio, así es tu moral La manchaste conmigo, no vengas a cambiar No me la paso con falsos y chocones como tú Soy un tipo serio y tengo toda la virtud Hemos hecho cosas que nunca has hecho tú Te picaste solo sé, solo por mi actitud En mi futuro mi madre va a tener una mansión Contando billetes en la sala dentro de su sillón Uno y uno, dos por dos Aumentará mi cuenta en el banco a millón Sí, es Brian B Dísela Dísela Yeah, you are crazy Yeah Hermano serio no te metas con los míos Heart, cue, flow y mucho contenido Yeah, rimas tengo y en parranda Es mi pulso, es lo único que yo confío Hermano serio no te metas con los míos Heart, cue, flow y mucho contenido Yeah, rimas tengo y en parranda Es mi pulso, es lo único que yo confío Impresionante, yo lo llamaría elegante Si quieres ver resultados, tienes que ser muy inconstante Yeah, la vida no es easy, las cosas son muy difíciles Nunca te rindas, sigas adelante y no grindes los guantes Hater, si no te gusta, entonces que te encante Que de igual manera, ella le encanta como yo le cante No haces bulla ni porque tengas parlante Quieren sobresalir del grupo con personalidad cortante De Andrés, no entiendo por qué a diario se confunden Tienen complejo el barco y por eso siempre se hunde Más vale el conocimiento, discúlpeme atrevimiento El lore es muy bonito y todo, pero con calor se funde Brother, no te escondas, brother, no te escondas Uno, dos y tres, esta es la segunda ronda Brother, no te escondas, brother, no te escondas Sabes que tengo el estilo y por eso ellos se asombran Sabes que tengo el estilo y por eso lo hago demasiado fino Soy venezolano, no soy jovenquino, lucho por los míos Yo no quiero un quino, nos vamos de viaje y lo hacemos deprisa Sin necesidad de pizza, el humo se combina con la brisa Bienvenido, esta es la desquicia Hermano, serio, no te metas con los míos, ey Harky flow y mucho contenido Rimas tengo y en parranda En mi pulso es lo único que yo confío Homa S, Ota S, negro, yeah Brian B, bass, sambrano producer, yeah